Hoy os hablamos de uno de los auriculares con cancelación de ruido activa más alucinantes que hemos probado. Tras testear a sus hermanos pequeños, hoy tocaba sacar a pasear a los Edifier WH950NB, la gama alta que, spoiler, cumple de sobra lo que promete. Lo primero que nos ha encantado es el packaging ya que viene en una funda que nos sirve a la vez para transportarlo y como protección. Como veis son también bastante flexibles y en cuanto a las conexiones la diferencia es que este también nos incluye un minijack. El diseño que de hecho ha ganado varios premios en 2023 es como veis flexible, cómodo y bastante bonito además y se ajusta a la perfección a la cabeza y tenemos que decir que para la duración de batería que tiene y la cancelación de sonido son bastante ligeros. Podemos también configurarlos a través de la aplicación y lo que viene siendo su propia interfaz es bastante sencilla, simplemente unos pocos botones para cambiar de modo y para la conexión bluetooth. En cuanto a los modos de cancelación de ruido tenemos desde el modo de sonido ambiente que cancela un poco hasta la cancelación de ruido activa que la verdad es que es increíble. Aquí podéis ver como reaccioné al escucharla y otro punto importante es que viene con cuatro micrófonos también con ENC y la batería dura eso sí un pelín menos que el modelo más bajo con el ENC tendremos 34 horas y sin él hasta 55. Después de esta prueba no podemos más que recomendar estos auriculares de gama alta con sonido en alta definición que rondan los 150 euros. ¿Qué te han parecido?